hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes y le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el juego de venezuela versus colombia amigos juego 7 último juego porque ya se vienen las semifinales de la serie del caribe 2023 que primeramente voy a darles a ustedes ya los horarios estamos hablando de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 30 pm para panamá colombia perú ecuador 6 30 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 30 pm argentina uruguay chile brasil 8 30 pm en españa 2 30 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de venezuela versus colombia ok amigos noticias para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por sky sport es bien deportes para venezuela por simple tv tlt y pin sport si estamos hablando colombia lo pueden ver por gol caracol tv o rsn amigos también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad juego que se da está pactado para miércoles 8 de febrero de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los juegos correspondientes de la serie del caribe 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo chau 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 chau